Si referimos todo calón a paz, la polémica Sú díno, gé, mú tín eftí, me dóxa na gírysí Sú díno, gé, mú tín eftí, me dóxa na gírysí Sú díno, gé, mú tín eftí, me dóxa na gírysí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!